Y ya estamos por iniciar aquí la peregrinación. Al parecer ya vamos a iniciar aquí en la peregrinación. Y aquí pues bueno, vamos a dar vuelta para irnos un poquito adelante. Hola, buenas tardes. Aquí andamos, ahorita aquí. Este es el barrio de San Andrés. Buenas tardes. Y pues aquí estamos, aquí, miren, ahorita pues vamos a dar vuelta ahorita para grabar, nomás ahorita que ya viene un poquito acá la peregrinación. Un poquito más adelante. Buenas tardes. Aquí Miguel Pérez viene encabezando con su estandarte de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe. Bueno, hoy el carro alegórico viene siendo, bueno, lleva lo que es la ira. Y aquí lo viene representando, miren, el güero aquí de Jamaica y este niño de Anaí de Rey, Panchito. Pues bueno, aquí también nos vamos un poquito aquí por las calles, miren, de San Mateo. Gracias. Ahorita vamos un poquito a adelantarnos para grabar un poquito de frente. Pues es de que ven aquí en la calle. Gracias. 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 canal de San Mateo y su región aquí vamos acompañando aquí a toda la gente y bueno que vamos por nuestra virgencita de Guadalupe y Y escuchando aquí estas hermosas alabanzas. ¡Ay! ¡Ay, mi mamá! ¿Y doña Natalia va más rápido que nosotros? ¡Sí! Bueno, es que aquí doña Natalia nos da un gran ejemplo de que ella con su andador, miren pues, va bien rápida. Bueno, ahorita vamos a irnos un poquito más a prisa para agarrar la peregrinación más desde acá. A ver, deja que tome una foto, Miguel, ahí por ahí. Deja que tome una foto con el mismo celular, ¿no? A ver, a ver. Espérenme. ¡Ay, páreme, páreme! ¡Ay, el que está bien encarrarado! Pero para que salga aquí, miren. Miguel Pérez, bueno, también él viene descendiendo acá de la comunidad de El Salitre. ¡Ay, páreme! 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 ¡Gracias! 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 Y a ver, ¡ucay! Ya que hoy siempre les tocan a varias familias, casi son pues de aquí mismo de la comunidad y a veces de fuera, también ausentes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.